...claro que la epidemia no se puede detener, no hay manera de detener la epidemia. Lo que sí se puede hacer es mitigarla, reducirla, hacer que vaya más lento para que no tengamos demasiados casos en términos generales, que cuando ocurran los casos que irán aumentando no se junten en las mismas fechas, se van pasando de un día para otro porque los contagios son más lentos. Y esto nos permita que la capacidad instalada y expandida ahora del Sistema Nacional de Salud pueda recibir a todas las personas que necesiten hospitalización, que necesiten terapias intensivas. Esto hay que dejarlo clarito. Ayer nos lo explicó, así como que con mucho énfasis el subsecretario a nivel federal en el tema de salud, dijo el contagio, es decir, la pandemia en nuestro país no se puede detener. En lo que están trabajando es que estos contagios sean de manera paulatina y que permita a los hospitales públicos poder darle hospitalización a quienes lo necesiten, Marbella. Así es, Jorge, verdaderamente por eso han hecho mucho hincapié en esta campaña de que te quedes en casa. Ahora, la duda que nos surge...